Una dona. Enemigo entrando en el área. El gas no les hará nada a los malditos. ¡Vaya forma de aterrizar! ¡Va un voo a ver de suministros! ¡Va! Hay los zombies. ¡Se ve un wey! aquí están pero nada si hasta parece que le pregunté a tu mono ya tenemos 13 la infestación está a la mitad concentramos hijo mire, era una tienda venga 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 hay una escopeta y un cuce de asalto Rudy por si quieres algo a ver a ver echalo un ojo a esta pifas y si m todo se me hace buena pero ¿Sí? ¿Está bien, no? Sí Le doy un 5 de 10 Puta la verga Me empujaste Y el güey también cayó el agua Sí, es que aquí no se me abre el paracaídas ya No sé por qué Maquínicas de paracaídas Aquí está Víctor 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 Hay gente abajo, eh ¿Ese es el choco, no? No, tengo gente aquí Tengo gente, güey Es zombie, eh Es zombie En el estadio Los niveles de infestación son críticos ¡Vamos a luchar! Fue pinche choco, cara de perro ¡Gente atrás de mí! ¿Dónde estábamos? Debe subir el carro No, tengo gente No, tengo gente acá abajo, güey Oigo gente aquí abajo Me asustaste, perro Me toqué de frente De lado, eh Me lo dañaste con esa, güey Soldado enemigo acercándose Caño arriba Cuidado que hay armas, ah no. Excelente, ya traigo mis cajitas de siempre. ¿Cuáles cajitas? Me traigo como 20 cajas de esas. ¿Alguien...? Si fueran minas, me avisa, ¿no? Venir a un arredero. Solicitando reconocimiento aéreo. Y hay gente agarrando las armas, ¿no? Ya, 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 ya. Sauneada, buena. No, pues estaba más o menos, no estaba tan buena. Voy con el Pain. ¿Para qué quitar buena posición? En la zona de la zona de la zona de la zona... Están cayendo de la zona. Están cayendo de la zona. ¡Adiós! ¡Cai uno, compaigne! Techo blanco, me pasé, techo blanco Voy al platecho Yo no fui a hacerse de conmigo, chupé Tauneado Baja confirmada Vente para acá Buena tienda, una buena tienda Te dejo a tienda yo, ahorita la compramos No, que un guay en la tienda Esa la verga, me pasé, si me mataba Este Me tira, me tira, me tira No tenga miedo No tengas miedo No tengo tacos Aquí, cae, 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 cae Aquí está No tengo miedo Tengo miedo No, no No, 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 no Andase güey, ese fue de igual Sí, güey A una rayita, güey Muerto Ok, yo no tengo uno aquí conmigo No te maracabe, es para acá Le maté una mina Le maté una mina La operación está a la mitad Concentrémonos Concentrémonos No, 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 no Ahí se llego Hola, chokis Hola, chokis No, me tumbaste, choco Lobito No Vamos allá, o qué ¿A la policía? ¿Cómo chingando llaman allá? Pues es la policía Vamos Ahí viene el gas Ah, me moviste Ah, ¿verdad, culero? ¿Qué se siente? La infestación está cerca de ser crítica Prepárate, soldado No sé, choco Lo sentí más como para que Piffin no se sintiera mal No, si me movió, el güey lo sabe Mueve el trasero, gordo Mueve el trasero, gordo Ya La infestación es fiesta Matemos a estos cometerebros Anden No se crean Aquí no me gusta estar porque no veo ni madres Es la manera, iba a aventar otra cosa No, hombre, se quedó un balazo a ese güey Quieren todo un pinche minas Oye Yo ¿Por qué, güey? ¿Mina? Pues mina para que... Digo, gas, ¿por qué inventaron gas? Ah, no, ese fue error de cálculo, güey Gente, 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 gente Alguien marcó la caja de armas No, no No, no Es que los marca un chingo, por eso le pregunto Está bien marcadota Ay, güey Sí, no, pero está bugeada, güey Ah, no No sé ni quién la marcó, güey Estamos en perfecta posición, amigo ¿Qué? Cayó, güey, aquí abajo, güey Revivió, que no termina Sí, no, se murió Llevé a chocó Está matido Cuidado uno aquí arriba Ok, matelo, güey Como está tirando No, mato, culiado Temp, 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 temp ¿Eh? ¿Qué haces? No Ahí está ahí, güey, vale pura ventrida Hay uno arriba El pelotón está en zona segura Ah, hombre, ven, debía probar las escopetas, güey Saben como a plomo, ¿no? Los he probado, pero no El tipo dice que saben como a pito Ah, mmm Tu favorito, güey Por eso, ¿por qué crees que la sosa? Cayó, un güey aquí, cayó, un güey aquí Ya está abajo Ah, hombre, pobre vacío Me la echó cagada Están cayendo en las minas bien sabroso Anda, ya ganamos, eh Esta la ganamos Anda, mi propia mina me rompió bien culero Tenemos uno abajo, eh Aquí está, aquí está Ya, cayó uno aquí, cayó uno aquí Cayó los dos aquí Tenemos que aguantar la esta, amigos Ah, me disparan Están en el carro, están en el carro Cayó un güey aquí, va Cayó un güey aquí, va Cayó un güey aquí, va Me mató mi mina Voy a tirar otro mina, sí No, 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 no No, güey Aquí abajo, aquí abajo Vergas, 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 vergas Dejé arrobar a todo el mundo No, güey No, güey No, esas están bien rotas, esas pinches Es como puercas, güey Aguántala, aguántala Voy arriba Aquí están La zona segura está lejos de la ubicación Sigamos avanzando, rápido Tenemos gente abajo, eh Sí, por Nos vamos a hacer como vergas Vergas, ver sniper, ver sniper Réveme, réveme, choco Yo, yo, déjalo yo porque traigo todo el chaleta Nos están apuntando, nos están apuntando Los de la izquierda nos están apuntando Y los de abajo nos están apuntando Es que no hay zombies, güey Traigo piquete, traigo piquete Déjalo, los voy a cegar Voy a tirarme acá a este edificio, güey Sí, no hay conces, güey Mira, güey, aquí hay chistadillo No, hombre, güey Está todo el maldito equipo ahí, güey Vergas, aquí ha roto uno Está reviviendo el otro No, no hay Venga, estoy, no, es que ahí en el agua Terra despliegas como un zombie Lucha contra el enemigo Si encuentra antivirales para curarle No pierdas de vista los contratos de mayor valor No, me he perdido Adiós, adiós, adiós Verás varias dosis para curar la infección Atención, el compañero infectado se ha curado Esto es infectación No, no, no ¿La cochina, Payne? Sí, sí, sí. ¿Dónde están los baños? Atención, un compañero zombie acaba de entrar al campo. Ok, ya estoy muy vivo. Pero ya, ahí va. No, no mando. Ok. No mames, wey. Me cayó el hijo de su perra madre, wey. Me siguió, wey. Me siguió el vato donde caí, wey. Acá está un wey vivo, wey. Ya lo marqué. No. Ten en cuenta que sólo tú quedas en pie de tu pelotón. Controla a los soldados. No. Un compañero zombie acaba de despedir. ¡Ahhh! Me lo pegué. 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 Ven. Igual. Me lo pegué. Me lo pegué. Me lo pegué. 2 con todo, te digo, andaba frío nomás.